Quiere, 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 así como yo te quiero a ti mi amor, si, so free Quiere, 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 no me digas tú, sabes bien que me vuelvo así por tener tu amor, no seas tan maluca, dame tu calor Ya no me tortures, no me digas tú, quiere, 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 no me digas tú, sabes bien que me vuelvo así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor, ya no me tortures, no me digas sin Tú sabes que no aguanto más, y así me hacé sufrir, ya no sé qué hace ni bien, ven pronto junto a mí Quiereme, mira, quiereme, no me digas tú Sabes bien que me vuelvo así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Que no me torture a nadie que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí ¡Aquíte! ¡Quiereme! ¡Como yo te quiero a ti, mi amor! 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 Tú sabes que no hay cuerpo más Y así me sé sufrir Ya no sé qué hacer, mi bien Me pronto junto a mí Y sí, sí, sí Quiereme, mira, quiereme, no me digas tú Sabes bien que me vuelvo así por tener tu amor No seas tan maluca, dame tu calor Ya no me torture, no me tortura, no me te sigo ¡Ahíscate, mi amor! ¡Quieres, quieres, quieres! Quieres, quieres, quiereme Quieres, 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 kindergarten Quieres, quieres, ghiereme Quieres, quieres, quiereme Quierme, síganlo bailando Quierme Quierme, 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 quierme Tú sabes que no aguanto más Y así me hacen sufrir Y quédame como te quiero yo Bueno, y esta es La Morena ¡Calla! Yo conocí La Morena camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer Tenía la cinturita de fuego para el amor Tenía la cinturita de fuego para el amor Estaba toda chodita como desecho el doctor Estaba toda chodita como desecho el doctor Y me dije Y yo le dije a mi Morenita como quisiera tener Le dije a mi madrita como quise tener Un beso de esa boquita y toma para ver Un beso de esa boquita y toma para ver Me puse hasta la cabeza pero ella ni me paró Me puse hasta la cabeza pero ella ni me paró Tengo la oreja fiesta, me toca escuchar uno Tengo la oreja fiesta, me toca escuchar uno Más como si me la pongo, mi papá ya le falto Como si me la pongo, mi papá ya le falto Para romperme la cara, además del corazón Para romperme la cara, además del corazón Que dolor Dios mío Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está bien buena Morena, está muy buena Ya me nié esa cadena, está muy buena Está muy buena Y del gusto, mi morenota Está buena, ¿verdad? ¿Vieron que hay curvas? Cuidado ¡Vaya! Esta morena está demasiado buena Se parece mucho a la piarnona Y en el próximo set va a bailar esta canción con nosotros ¡Síganos, muyaños! ¡Chao! Morena 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 Y la morena está bien buena en las caderas Esa morena es Venezuela Esa morena Sí, sí, sí Ay, yo no puedo más con las curvas de esa morena Ay, Dios mío ¡Cuidado! ¡Ay, mi morena! Se acabó Se acabó ¡Muchas gracias! Nunca pude ser feliz cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en olvido Los momentos felices que he vivido contigo Los momentos felices que he vivido contigo Y no, yo no School de associate juntoatto con jueces de los niños Que es lak contagia en la niña de la canción de lo que le estásουν en cuenta de la canción deươngos l Con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo Ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo Nunca pude ser triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en olvido Los momentos felices que he vivido contigo Presionados los dos viviendo con los dos niños Cruzando las miradas Solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas te quiero Cruzando las miradas Solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmurabas te quiero Lo que siento contigo nunca lo había sentido No tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo ¡Ay, ay, 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 ¡Cinímelo! ¡Ve! ¡Hoye! ¡Hoye! ¡Hoye, hoye! ¡Ruñete! Lo que siento contigo Nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo, no Ni cómo definirlo, amor Lo que siento contigo Nunca lo había sentido Es algo tan bonito Lo que siento solo a tu lado ¡Oh, yo! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 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 Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que destruja mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás No en los sueños No hay ganas vacío Que tú me dejaste No logro olvidarme Me falta todo Me falta todo 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 Tu espuma No en los sueños Me falta Me falta todo Me falta todo Si tú no estás Mira en los sueños Mira en los sueños Mira en los sueños ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Ay! 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 Me lo quitaste Me lo quitaste Me falta todo Si tú no estás Me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que destruja mi alma por ti Me falta todo Me falta todo Si tú no estás Mueren los sueños Huelgan al vacío Que tú me dejaste No logro olvidarme Me falta el alma de ti Me falta todo 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 Ay ¡Ay! 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 Me falta Todo Todo ¡Ay! Me falta Todo Todo Que nunca les falte nada Que siempre Dios provea Grandes cosas Para cada uno de ustedes Todo Si supieras que también Siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones Habías sembrado en mí Nuestro amor de ti Depende Días tío Te llenas de tú Era tiempo Que en la oscuridad Pudieras ver la luz Vida Vida Dame Vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor se mira Vida Dame un poco de la magia Vida De tu amor De tu amor De tu amor Ahora No demores No demores Más Ni sea tarde O si aún hay tiempo De recomenzar Si supieras Si supieras que también Siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones Habías sembrado en mí Nuestro amor Nuestro amor De ti Depende Días tío Te llenas de tú Era tiempo Que en la oscuridad Pudieras ver la luz Vida 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 Dame un poco de la magia Que nuestro amor se mira Vida Dame Vida Si en las noches Hace días Me desvelo Me desvelo Falta De tu amor Oh Dime ¿Cómo te olvidas Que tú Si solo tú Mi único amor Que sabes Amar Siempre Vida Dame Vida Vida Dame un poco de la magia Vida Que nuestro amor se mira Vida Vida Dame un poco de la magia Vida Dame un poco de la magia Si en las noches Hace días Me desvelo Falta De tu amor Para el amor Para el amor Ay Miguel No me dejes por fuera Miguel Amiga Báilalo Muchísimas gracias mi gente Bueno ella se va pero sigo yo cantando Les amamos Viva Viva Va bailando en la casa Mamita 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 Solo te quiero decir Que te siento mía Mamita mía Y tu eres Y tu eres Mamita Mamita mía Tu eres Mi encanto Y mi alegría Por eso Mamita Te quiero tanto Tu eres Lo grande Que hay en mi vida Yo quiero Que siempre Cuentes conmigo Tu soledad no Es mi alegría Y ahora La realidad De mi vida De mi vida Eres tu mamita 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 mía ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Linda muñeca de Ponserana, yo soy la brasa encendida, calor de tu madrugada, tú eres agua cristalina, ¿quién me da vida? Y vida es la que siento cuando te tengo cerca de mí, y en la rosa cuando te recuerdo, eso me hace sentir muy feliz, feliz, feliz como una lombriz Y todo el mundo desde sus casas, donde se encuentran en este momento, agárrense la mano, disfruten de esta fiesta maravillosa, recuerden Lo bello de la vida, sigan gozando Linda muñeca de Ponserana, yo soy la brasa encendida, calor de tu madrugada, tú eres agua cristalina, ¿quién me da vida? Sigan bailando, sigan gozando, síguelo pa'lante mi amor Sigan bailando, sigan gozando, síguelo pa'lante mi amor Sigan bailando, sigan gozando, síguelo pa'lante mi amor Lo bello de la vida, sigan gozando, si cangadado, sigan gozando, si tu mozgo pa'lante mi amor Mamita, mía, gracias Muchas gracias Mamita Estoy muriendo en tu corazón Perdiendo la razón por tu querer Estás matando el tiempo y la pasión Juzgando la ilusión de un gran amor Mamita, como tú No hay, no hay, no hay Tanto querer tenerte junto a mí Saciarme y ser de ti Besarte más Tanto soñar que llegas y te vas Y vuelvo a despertar Amándote Yo por ti daría la vida Yo por ti podría morir Y por tener solo una delicia Y beber del cálido manantial de tu amor Música 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 Ay mamá, vamos a bailar Mamita Mi vida Yo te juro Que por ti Lo daría Talo Talo Pegadita muñe, peganita muñe Tengo una voz Pegadita muñe, peganita muñe A mí, a mí, a mí, a mí ¡Hey! Y ah, 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 ah Mamita ¡Hey! ¡Se acabó! ¡Sobre! Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una guapertona Y ahora les cuento a todos que tengo una guapertona Y cada vez que ella baila Se ponen las arrozonas La gente es la que le mira Son esas ricas que donan Tengo una pa' aquí Tengo una pa' allá Tengo una pa' adelante Tengo una pa' atrás Tengo una pa' aquí Tengo una pa' allá Baila Luis Borlópez ¡Wepa! Póngase a gozar Esa bien o la milera Si bien tiene enamorado Esa bien o la milera Si bien tiene enamorado ¡Baila! ¡Esto es para ti! ¡Eso! ¡Ajá! Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una guapertona Y ahora les cuento a todos que tengo una guapertona Que cada vez que ella baila se pone en las arrozonas La gente es la que le mira Tengo una pa' aquí ¡Wepa! Tengo una pa' allá ¡Wepa! Tengo una pa' adelante ¡Wepa! Tengo una pa' atrás ¡Ay! Tengo una pa' aquí ¡Wepa! Tengo una pa' allá ¡Wepa! Estamos aquí gozando en esta maravillosa Esa bien o la milera Si bien tiene enamorado Esa bien o la milera ¡Ah! ¡Baila! Y esa piernona se me gusta a mí Para esa madre me siento feliz Esa piernona se me gusta a mí Para esa madre me siento feliz Y Diana e Ivonne Y Ivonne y Viviana Las piernonas, las monedas Y esa piernona se me gusta a mí Para esa madre me siento feliz Y esa piernona se me gusta a mí Para esa madre me siento feliz ¡Ah! Sigan gozando, sigan marando Desde su casa, todo el mundo apretando Y diciendo conmigo esto que dice A ver, a ver, a ver, a ver Tengo una pa' aquí ¡Wepa! Tengo una pa' allá ¡Wepa! Tengo una pa' adelante ¡Wepa! Tengo una pa' atrás ¡Ay! Tengo una pa' aquí ¡Wepa! Tengo una pa' allá ¡Wepa! Tengo una pa' adelante Tengo una pa' aquí ¡Wepa! Tengo una pa' allá ¡Wepa! ¡Baila Venezuela! ¡Wepa! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Miguel! ¡Miquel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acción! ¡Y iglesia de luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué golita! ¡Lo baila Luna! ¡Ay, perfecta tardaría! En San Piano a mi negra si me tiene enamorado Todavía no termina pero siga bailando ¡Siega gozando! ¡Ole, ole! ¡Bien, te dio la bendiga! ¡Siega gozando! ¡Siega gozando! ¡Siega gozando! Que me separa en la luz del día Y en la oscuridad de mí veía Por más que yo intentaba hacer su todo Siempre más defectos me sumaba Me dediqué a llenar su vida Y hasta me olvidé que yo vivía Me dediqué a beber sus sueños Y hasta me olvidé que yo dormía Ella me dijo adiós No hay penas ni dolor Volví a tener la llave de mi paz y mi control Y apareciste tú Con tu amor y tu luz Cautivas y me llenas Pero vamos poco a poco Poco a poco Él era el dueño de mi alma Yo de la tristeza no salía Yo que me esforcé en darle un trono Y hasta me olvidé de mi sonrisa Yo me dediqué a llenar su vida Y hasta me olvidé Que yo vivía Yo me dediqué a bailar sus sueños Y hasta me olvidé que yo dormía Ella me dijo adiós No hay penas ni dolor Volví a tener la llave de mi paz y mi control Y apareciste tú Con tu amor y tu luz Cautivas y me llenas Pero vamos poco a poco Poco a poco Cautivas y me llenas Ya me dijo adiós, no hay penas ni dolor, vuelve a tener la llave de mi paz y mi control Y apareciste tú, con tu amor y tu luz, cautivas y me llenas, pero vamos poco a poco, poco a poco Ya me dijo adiós, no hay penas ni dolor, vuelve a tener la llave de mi paz y mi control Y apareciste tú, con tu amor y tu luz, cautivas y me llenas, pero vamos poco a poco, poco a poco No, 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 no. Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te tengo Y si nos vamos a ver, mis planes no es cancelo Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra, no te creo Amigos no, por favor 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 No deberían dormir en la misma cama Y los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso Ana inventa otra palabra, no te creo Amigos no, por favor, amigos no, por favor Y a los amigos no se hacen el amor Y con más fuerza ¿Y saben qué? ¡Me quiero! ¡Giriana! Y al estilo urbano Tus ojos ¿Qué tienen tus ojos? Y cuando me miras Y quito mis ojos Y quiero arrojarme en aguas profundas, teñidas y rojos Tu boca Tu boca, tu boca ¿Qué tiene tu boca? Tu boca, tu boca Se viente y sabrosa Tu boca, tu boca Tus sueños De amor incesante Y cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentiré el corazón Sentiré el beso De estar junto a ti Y tu cuerpo Pasado en mi cuerpo Y sobre los ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Exitan mis sueños Y mis labios rojos Y mis labios rojos Tus labios rojos Quisiera saberlo Saber que en serio Ocultan tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentiré el beso De estar junto a ti Y tu cuerpo Pasado en mi cuerpo Y sobre los ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Y así suena El ritmo De Cali Sus сообщ Transmigo Quiero llamarte Tus ojos Y así suena Mis ojos De pasión El fuego Y en tu boca Quime Que me vuelve loca Mi amor ¡Ey, dímelo! Dímelo con el cuatro ¡Rico! ¡Pablito! ¡Maratas! Que vence el soñar Que llena mis ojos De pasión Que invito a mi creer Y me vuelve loca Y amor por ti ¡Viva Venezuela! ¡Libre! ¡Ay, lo volví a hacer! ¡Y lo volvería a hacer! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vive Ana! ¡Rabatabatabatabatabatabatabese acá! ¡Rabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatabatab